Turbo Carrera ¿Quieres probarlo? Sé que te divertirás, Choc. ¿Crees que pueda hacerlo? ¿Podrías detener esa cosa? Lo digo para nuestra seguridad. Lo intento. ¡Eso duele, Choc! Lo siento, Thor. Los botones son muy pequeños. Y tengo manos gigantes. Me temo que no somos aptos para jugar con autos de carreras, Peter. Pero quería jugar a las carreras. Espera, todos somos vehículos. ¿Por qué no hacemos una carrera? ¿Cómo esperas tener una carrera en el bosque? Y además, no podemos estar en ella. ¡Lo tengo! ¡Podemos construir nuestra propia pista! ¡Sí! Hay suficiente espacio para construir. Pero tendrá algo de trabajo. Aquí, mira. La pista debería tener una curva. Pero debemos sacar muchas plantas, rocas y cosas. ¿Qué quieres decir con sacar las plantas? Hay plantas hermosas aquí. ¿No moverás los lirios de los valles? ¿Qué es un lirio? Es una flor en este campo. Aunque ahora no florezcan. Están en peligro de extinción. Y son únicas. De hecho, extrañas. Hay que proteger a la naturaleza, Peter. Inventaremos algo para salvarlas. Podemos transportar el lirio o lo que sea con tierra. Bull, ¿puedes arrancar las cepas? Monkey, ¿puedes moverlas? Thor, ¿puedes romper el suelo para preparar la pista? Joe, usa tus neumáticos para aplanar el camino. Chuck y Katie pueden ayudar a mover las flores. ¿Y Jerry? ¿Dónde está Jerry? Jerry puede dormir. ¿Por qué? Porque es su pista de carreras. No tengo ruedas como ustedes. Ni siquiera puedo competir. Entonces, puede ser el juez. ¿En serio? ¿El juez? Eso suena muy bien para mí. Lo haré. ¡Vamos, turbosaurio! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! 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 ¡Hurra! ¡Gané! ¡Sí! Bueno, ambos ganamos. No es justo. Hubiese sido la primera si no me hubieran sacado de la pista. Pero me sacaste también. Sería mucho más fácil si tuviera ruedas. ¿A qué te refieres, Chuck? Ganaste, porque es más fácil para ti ganar. Y digo que todos pierden. Pensé que sería una carrera justa y divertida. No sé. Es difícil porque todos tenemos habilidades tan diferentes. Amigo, lo siento. Pero, ¿cómo la hacemos justa? ¡Lo sé! Hay una forma de hacerlo más divertido. Déjenme pensar. Pueden hacerlo como dinosaurios. ¿Suena bien? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Y fuera! Y claro que Chuck ganaría. Tiene las patas más largas que nosotros. ¿Chuck? ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¡Que siga la carrera! Parece que todos ganaron. ¿Qué gran carrera fue esa? Por cierto, ¿no creen que luego podríamos tener una carrera aérea? Con un maravilloso premio para el ganador, ¿sí? ¿Por qué se creen? ¿No creen que sería divertido? El camino ecológico. ¡Boris, sigue el ritmo! Es 4-4, no 5-8. ¿A qué te refieres? No tengo cuatro baterías. Por favor, sigue el ritmo indicado. ¡Como sea! 5-6-7-8. Peter, ¿crees que Boris y Bruno llegan a ser bateristas famosas algún día? Bueno, nada es imposible. ¡Oh! ¿Qué hacen, chicos? Recolectamos vallas. ¿Quieren venir? No podemos. Trabajamos en nuestra canción. No quiero que nos perdamos. ¿Deberíamos regresar? Peter, escucha. ¡Es un arroyo! ¡Qué pena que esté tan lejos de casa! ¿Ah? No tan lejos. Debemos estar caminando en círculos. Las casas están por allá. Por este lado del arroyo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Rayos! Ahí va nuestra merienda. ¿Sabes qué le falta a este lugar? Un camino. Estoy de acuerdo. Esto parece un trabajo para los turbosaurios. ¡Ja! ¿Quieres un camino? Deberías remover las ramas. ¿Cuántas hay? ¿Una, dos, tres? ¿Este tronco ayudaría? ¡Lo tengo! ¿Y si los usamos para construir un camino, como un puente a través del estanque? ¡Chuck puede buscar más árboles caídos! Thor los cortará en bloques. Y Onki ayudará a ponerlos a través del estanque. Deberíamos tener cuidado para no dañar las plantas. Este lugar tiene unas muy bonitas. Tienes razón. Esto será un camino ecológico. ¡Oh, hablar sobre un camino ecológico me dan ganas de bailar! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Ja! ¿Quieres una foto conmemorativa? ¡Claro que no, Jerry! ¡Gracias por ayudarme a salir de aquí! ¡Este camino ecológico está genial! ¡Buen trabajo, chicos! Aún no terminamos. Tengo letreros. Pero, ¿qué planta tan extravagante? Es carnívora. Es pegajosa por dentro y así atrapamoscas. Cuando los insectos huelen la flor, la planta lo cebora. ¡No! Eres mucho más grande que un pequeño insecto. Esta planta nunca podría comerse a un dinosaurio. ¡Camino ecológico! ¡Buen trabajo! El camino ecológico está listo para usarse. ¡Excelente trabajo, equipo! Son los mejores amigos del mundo. No lo hubiéramos hecho sin ustedes. ¡Ya quiero tomar agua fresca de manantial! ¡Qué grata sorpresa! ¡Oh! No sabía que había tantas plantas por aquí. Me pregunto quién hizo todo esto. ¡Mmm! Si tan solo lo hubiese encontrado antes. Esta agua está tan fría y tan refrescante. ¡Mmm! ¡Miren! Este mundo está lleno de misterios. Es decir, me gustaría saber cómo tocar la batería. Pero bueno... Entrega Turbo. Abuela, ¿estás lista para recoger hongos? Y vayas también. Tendrán que ir sin mí. Me temo que estoy muy cansada para las aventuras hoy. Pero parece que el pequeñín está listo para salir. Peter, ¿por qué no le enviamos los hongos y vayas que recolectamos a la gente del pueblo? Es que la mayoría no tiene tiempo para venir al bosque. ¡Gran idea! Y si le pedimos ayuda a los turbosaurios, ¡vamos! ¡Fantástico! Pueden contar con el apoyo de los turbosaurios. ¿Cierto, chicos? ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces, a recolectar hongos y vayas. ¡Ajá! ¿Pueden creerlo? ¡Tenemos tantos para alimentar a la ciudad! ¡Vean lo genial que se ve este hongo que encontré! Quería comérmelo, pero por supuesto que no lo hice porque no es para mí. Primero que nada, Jerry, la manita muscaria no se come. Segundo, necesitamos construir un almacén para guardar la cosecha y mantenerla a salvo. ¡Bana idea, Bull! Pero primero deberíamos elaborar un plan de construcción. Esto será la cinta transportadora, esto para el embalaje y esto para la carga. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Aquí es donde entramos nosotros. Vamos a necesitar troncos, rocas y ramas de los árboles. Chuck y yo vamos a construir las bases. Thor y Onky, encárguense de las paredes y un decho. ¡Vamos! ¡Turbosaurios! Y mientras tanto, nosotros vamos a vigilar los hongos para que nadie ni siquiera piense en comérselos. ¡Vamos! 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 Un almacén muy impresionante, equipo. Y ahora, podemos pasar al embalaje y antes de que se den cuenta, estaremos listos para la entrega. Pero, ¿cómo se los haremos llegar a todos en el pueblo? Nada de qué preocuparse, Katie. Esa es una tarea para Jerry y Joe. Suficiente. Así es suficiente. ¿Cómo vamos a llevarlos todos? Dije que son demasiadas. ¿Qué están pensando? ¿Lo dices en serio, Jerry? Sabes que tenemos que llenar las canastas. Sí, pero yo soy el que tiene que volar hasta el pueblo y llevar toda esa carga pesada. Veamos quién llega primero. Buena suerte, chicos. Creemos en ustedes. La, 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 la. Parece que me adelanté por mucho, Joe. Tengo tiempo de sobra para relajarme. ¿Qué pasa, Jerry? ¿Necesitas ayuda? Oh, no, no, no. Solo me aseguro de que ninguno de estos hongos sea una amanita muscaria. Pero ya sabes que la amanita muscaria es roja con puntos blancos. Bien, apresúrate. No me sobró el tiempo. Ah, espera, espérame. ¿Hongos y vallas del bosque? Oh, qué grata sorpresa. Gracias. Ah. Shoo, shoo. ¿No ven que estoy apurado? ¿Ah? Bah. Bah. De nada. Ah. Es un milagro. Están lloviendo hongos. No es ningún milagro. Es la entrega rápida y confiable de regalos del bosque. De mí para ti. Que lo disfrute. Tengo que apresurarme para llegar a casa antes que Joe. ¿Ah? No. Gracias, Joe. Lo confieso. Me apresuraba para ganarte y mira lo que pasó. Nadie adora las carreras tanto como yo, pero a veces es mejor si te tomas tu tiempo. Cuando haces un trabajo, no te apresuras y asegúrate de hacer todo bien y con cuidado. Ahora, vámonos. Y alrededor del mundo. Paulina. Mis queridos sobrinos Boris y Bruno desaparecieron. ¿No crees que estén jugando en el bosque? Pueden estar perdidos. Oh, me preocupa. No te preocupes, tía Nora. Los encontraremos. Asombrosa. Encantadora. La reina del bosque. Necesitamos ayuda con urgencia. ¿Nos ayudarían a encontrar a Boris y a Bruno? Miren esta sesión de fotos. No hay tiempo. Ellos nos necesitan. Este explorador hará su trabajo. Están en el camino del bosque. ¿Podremos alcanzarlos? Pueden ya considerarlo hecho. Próxima parada, el bosque. Esperen. ¿Me dejaron atrás? Boris. Bruno. Esperen. No podemos. La tía Nora está muy preocupada. Le dejamos una nota diciendo que haríamos un viaje alrededor del mundo. Y en cuanto le demos una vuelta, volveremos de inmediato. ¿Qué hacemos, Peter? Tengo una idea. Ninguno descansará hasta que Boris y Bruno vuelvan a casa. ¿Pero cómo? Parece que no quieren regresar. Todo problema tiene solución. Bien. Ellos están aquí. Uli y Thor, quiero que caben un gran hoyo para que ellos crean que están reparando la vía. No. No. Tendrán que girar aquí, ya que encontrarán un obstáculo de árboles caído. Éste será cortesía de Chak. Me encanta construir obstáculos. Pero no olvides hacerlo cuando terminemos. ¿Y si solo olvido una rama o dos...? Para evitar el obstáculo, tendrán que bajar a la quebrada. ¿Y quién construyó la quebrada? Nadie. La naturaleza se encargó de hacerla. ¡Qué amable fue la naturaleza al cavar una quebrada para que no tuviéramos que hacerla nosotros! Para que puedan salir de la quebrada, tenemos que construir una nueva ruta. Elijo a Thor, Bull y a Onki. ¡Vamos, Turbosaurio! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Se acercan! Es un callejón sin salida. ¿Tú crees que llegamos al fin del mundo? Bruno, si le hubiésemos dado la vuelta al mundo, ya estaríamos en casa. Porque la tierra es redonda. Ven, sígueme. Ya no quiero continuar dándole la vuelta al mundo. Estoy cansado. Quiero pastel de arándanos. Mientras más rápido demos la vuelta al mundo, más rápido almorzaremos. ¡Vamos! ¿Cómo haremos para salir de aquí? No temas. Encontraremos una manera. ¡Mira! ¡Un camino! ¡Te dije que encontraríamos la manera! ¡Por fin! ¡Estamos en casa! ¡Aquí está, Iván! ¡Me preocupé mucho! ¡Tía Nora! ¡Hicimos un viaje alrededor del mundo! ¡Ja! ¡Y no es tan grande como pensábamos que era! ¡Tonterías! La tierra es demasiado grande. Observen. Este es un modelo conocido como globo. Es imposible darle la vuelta en bicicleta, porque tendrían que cruzar montañas, desiertos y océanos. ¿Quiere decir que no hicimos un viaje alrededor del mundo? Lo dudo mucho. A menos de que hayan dado la vuelta volando como un pájaro o un avión o tal vez un cohete. Yo podría hacer eso. Yo también podría. El pastel de arándanos está muy delicioso. Puedes comer cuanto gustes. Estoy muy agradecida de que hayan encontrado a mis sobrinos. ¿Por qué les agradeces? Volvimos a casa por nuestra cuenta. ¡Cierto! ¡Queremos comer pastel! La raíz del problema ¡Oh! ¿Y cuando creí haberme deshecho de ustedes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Sus orugas están comiendo mis frambuesas! ¡Oh! ¿Y qué le hace pensar que son mis orugas? ¡Ah! ¿Por qué dijo que creía haberse encargado de sus orugas? Muy bien, chicos. Necesito que vayan a la tienda y busquen algo contra las orugas. Mientras tanto, yo tomaré una pequeña siesta. ¿Pueden imaginarse a todas esas pequeñas orugas por ahí? Y el vecino gritar. ¡Pero qué horror! ¡Es un horror! Dices que las orugas dan miedo, pero que el vecino es aún más aterrador. ¡No lo creerán! ¡Tenemos una plaga! No te preocupes. Jerry ya nos lo contó todo. Suban. En la tienda conseguiremos algo contra las orugas. Esta vez iré con ustedes. ¡Hurra! ¡Conseguiremos un repelente! ¡Eso me da una idea! ¿Ya llegamos tan rápido? ¿Dónde está la tienda? Creo que me haré una renovación. El rojo está de moda. ¿Van a arrocarme a todos los pozos de agua que encontremos? No. Creo que el azul me queda mejor. Mi mami siempre me decía que no debía alterar nada de nuestro mundo. Es muy peligroso, ¿sabes? Pero no hay ningún peligro. Además, esto es lo mejor de ambos mundos para detener a las orugas. ¡Van a arrocarme a todos los pozos. Creo que necesita agua. ¡Ay! ¡Pero qué sueño tan extraño! ¡Ay! 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 ¡No se lo imaginan! ¡Es... es... es enorme! ¿Qué? ¿No hablarás de las orugas? La... alternativa... se comió la cerca. ¿Cuál es la alternativa, Onky? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah... ¡Ah! ¿Ya? ¡Hi-ya-ya-ya-ya! ¡ alright horrible! Sí que debes tener hambre Y así obtuve esa foto A eso llamo tener talento Esa planta es muy peligrosa Y para las personas de este mundo es una amenaza Debemos sacarla y traerla de inmediato ¡Vamos, turbosaurios! Chuck, deténla por las ramas Honky, la tomarás fuerte y sacudirás Thor, la sacarás desde sus raíces ¡Nada es imposible! ¡Debemos salvar al pequeño! Jerry, asegúrate de que esta planta vuelva a donde pertenece Nosotros arreglaremos la cerca antes de que la abuela despierte El Gran Teatro Están muy entusiasmados con sus trabajos ¿Qué están dibujando? Un enorme teatro Y un espectáculo de baile Abuela, ¿cuándo fue la última vez que viste uno? No hace mucho tiempo El señor Charlie y yo solíamos ir siempre Pero ya no salimos a ver espectáculos ¿Y por qué no? Peter, preparemos una exhibición de baile para ellos Excelente idea Podríamos mostrarles todos los pasos de baile que hemos aprendido ¿Pero dónde podemos hacerlo? Debemos encontrar una sala de teatro Construyamos uno Ya sé quién puede ayudarnos ¿Quién podría ser? Pero no sé nada sobre teatros Y yo no sé nada sobre danza Y yo sé menos que ustedes dos ¿Cómo podríamos ayudarlos? Es igual a una película Solo que los actores se presentan en vivo Y en un escenario en lugar de una pantalla Así que vamos a trabajar juntos y a construir el teatro Creo que ya encontré un lugar perfecto para el teatro No está muy lejos de la casa del señor Charlie Es en el bosque Y hasta hay unos troncos abandonados Cubiertos con una lona en perfectas condiciones Todo eso suena perfecto ¡Genial! ¡Vamos, turbosaurios! Lo primero que debemos hacer es espejar toda esta área ¡Yulwee! ¡Vamos, adelante! ¡Pull! ¡No olviden que debemos dejar suficiente espacio para los espectadores! ¡Excelente trabajo, Onky! ¿Por qué te quedas sin hacer nada? Recoge esos troncos y colócalos de acuerdo a este dibujo, por favor. ¡Con cuidado! Esos troncos deben estar alineados. ¡Guau, Jerry! ¡Eres un muy buen apuntador! ¡No es necesario insultar, Katie! ¡No te ofendas! El trabajo de un apuntador es importante. Este se sienta en un lugar especial y susurra las indicaciones a los actores. ¡Sí! Creo que nací para ser apuntador. ¿Y entonces dónde estará mi lugar especial? Me muero de ganas de empezar a dar instrucciones a todos. Ya casi. ¡Oh, increíble! ¡Un teatro! ¡Joe! ¿Sabes lo que es un teatro? Queridos amigos, claro que sé lo que es un teatro. Desde pequeña siempre he querido ser una gran diva. Discúlpame, Joe, ¿pero qué es una diva? El artista más importante de todos. ¿Ah? Entiendo. Ya sé cómo debo llamarme entonces. Soy la diva de todos los apuntadores. Suficiente. La abuela y el señor Charlie llegarán en cualquier momento y aún no estamos listos. Cierto. No podemos permitir que los vean. Escuchen todos. Es hora de irse y esconderse. Pero no queremos irnos del teatro. Queremos quedarnos a ver el espectáculo. Por suerte, yo sé lo que podemos hacer. Peter, Katie, cúbrannos con la lona. Pueden decirle al señor Charlie y a la abuela que somos parte del decorado sobre ruedas. ¿Pueden ver el espectáculo desde allá abajo? No sé ustedes, chicos, pero no logro ver nada. ¡Eso es! Perfecto. Siéntense en silencio y disfruten del espectáculo desde aquí. Thor, cambiemos de lugares y así todos podremos ver a través de los agujeros. No tienen ni idea de lo que se esconde debajo de esa lona. ¿Eh? 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 ¡Bravo! ¡Excelente trabajo! Ustedes son muy buenos bailarines. ¡Fue un espectáculo fabuloso! Creo que mejor me voy a casa ahora. Quiero hornear algo especial para celebrar su actuación. Iré a ayudarte. ¡Ese baile estuvo fantástico! Estoy impresionado. Ustedes son muy talentosos. Nunca podría hacer algo así. Puede que yo sea la diva acá, pero ahora ustedes dos son las verdaderas estrellas. Bueno, yo estoy algo decepcionado. No había nada que yo pudiera susurrar. Ustedes dos no cometieron ni un solo error. Salva vidas en servicio. Para obtener un bronceado uniforme, debes exponer todo tu cuerpo. Estás bloqueando todo el sol. Lo único que me cae es un montón de arena. ¿Pero cómo puedo tapar el sol? Chuck, por favor deja de mirar al sol. ¿Has olvidado por completo lo que pasó la última vez? ¿Qué fue lo que sucedió la última vez? Hola, Jerry. Buen trabajo enterrándote en la arena. Hoy será un gran día para nadar. Lástima que no tenemos un trampolín. Necesitaríamos una torre con un salvavidas en caso de que necesitemos ayuda. Oigan, chicos. Seré el salvavidas. Subiré a la torre y vigilaré. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No teman. No hay necesidad de tener miedo. Porque... Ayuda. ¿Qué les parece? Parece que nuestro salvavidas necesita un salvavidas. Para tu información, siempre hago los rescates así. Está decidido. Vamos a trabajar juntos y construir dos torres. Una será para saltar y la otra para rescatar. Debemos hacer un buen trabajo. Así las personas de toda la ciudad podrán nadar aquí. ¿Eh? Entonces será mejor que me prepare para rescatarlos a todos. ¿Qué usaremos para construir las torres? Podemos hacerlas con piedras y árboles caídos. Así también limpiaremos el bosque. ¡Vamos, turbosaurio! Bully y Chuck, recojan las piedras. Tor y Onky recogerán los árboles. Luego los convertiremos en troncos. ¿Jerry? Mi trabajo será vigilar que todo el mundo trabaje con seguridad. ¡Podemos en troncos! ¡Esperio! ¡ sesuntos! ¡No, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Pluell! ¡Ah! ¡No! Escuchen, ¿quién sabe cuál es la parte más importante de una torre de rescate y de una tabla de salto? La parte más importante de una torre de rescate es el salvavidas. ¡Buen trabajo, Jerry! Así que para un trampolín tiene que ser quien salta. No es así, Chuck. ¿Cuál es la parte más importante de un trampolín? ¡El agua! ¡Atención, nadadores! No se puede nadar más allá de las boyas y no está permitido estornudar. ¡Guau! ¡Este trampolín es súper alto! ¿Quién salta primero? Yo necesito un poco de ejercicio. Yo también. Les mostraré cómo se hace. Observen con atención. Y así es como se hace. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Verdad, Thor? Bien, Onky. Chuck debería ir antes que nosotros o Bull. Pero somos muy grandes. Ustedes deberían ir primero. No hay nada que temer. Porque Jerry, el salvavidas, está aquí. Bueno, gracias, Jerry. Supongo que es mejor que nada. Onky, necesito que me avises cuando lleguemos arriba. Voy a tener que cerrar los ojos. Yo también cerré los ojos al principio. Pero luego recordé que somos los poderosos Turfosaurios. ¿Cierto, Thor? Tienes razón. No es tan difícil con los ojos abiertos. ¡Bajen! No tienen que saltar. Pero los Turfosaurios no le tenemos miedo a nada. Solo cuenten hasta tres. Uno, dos, tres. ¿Adivinen qué? Lo filmé todo. Fue increíble. Me alegro de que estén a salvo. Pero quería rescatar a alguien. Es una lástima que ninguno de nosotros necesite ayuda. La subida podría cansarnos y así... Entonces puedo salvarte, ¿verdad? Un rescate acuoso. Esta lluvia nunca va a parar. Podría convertir todo en un océano y hacer de nuestra casa un barco. El meteorólogo dijo que no debería durar mucho hoy. ¡Miren eso! ¡El sol! ¡Genial! ¡Espera! ¡Mira la foto que publicó Jerry! ¡Mira! Meh. No es su mejor ángulo. Creo que nos está pidiendo ayuda. Mira. Sus alas parecen atrapadas en los troncos. Parece preocupado. ¡Oh! Podría estar atrapado. Tenemos que ir a salvarlo. Parece que está en el lago del bosque. Podría ahogarse. Rápido. Tenemos que irnos. Hola, chicos. ¿Por qué la prisa? Ayudemos a Jerry. Te lo explicamos en el camino. ¡Deprisa! Jerry, ¿qué pasó? Estaba tomando algunas fotos artísticas de la lluvia cayendo. Y bueno, no sé qué pasó. Y terminé con la cabeza atrapada. Bueno, con mis alas atrapadas. Tengo un plan. Necesitamos un modo para sacar el agua. Cavaremos un canal. ¿Qué? El agua fluirá y luego serás libre. Correré y conseguiré el resto. Kate y yo haremos que los demás ayuden. Tor y Chuck se quedarán contigo. No tenemos que esperar a todos. Sabemos cómo cavar. Tienes razón. Cavar hoyos es fácil. ¡Deprisa! ¡Ayuda! ¡Nos equivocamos! Intentamos hacer un canal y empeoró. Pensamos que el agua fluiría, pero salió por el lado equivocado. Se suponía que cavaríamos en la otra dirección para que el agua fluya. El agua sigue las leyes de la gravedad, chicos. ¿Ven? Si el agua está más alta, fluirá hacia... Peter, no es momento para la clase de ciencias. Tenemos que salvar a Jerry. Este es el plan. Bull y Thor, bloqueen el canal. ¡Rápido! Jerry está casi bajo el agua. Si me rescatan hoy, ¿estaría bien? Vamos, turbosaurios. Peter, ¿qué puedo hacer? Ayuda a Onky con los troncos. Puedes usarlos para fortalecer la presa. El agua se detuvo. ¡Genial! Te salvamos. ¿Estás segura? Muy mal que por bien no venga. Sí, pero no veo nada bueno en lo que ocurre. Ahora que ya está hecho, cabemos otro canal en el otro lado para drenar el agua colina abajo. ¡Vamos! ¡Espera! Aquí está el plan. Necesitamos reconstruir el área con troncos. Y cuando cabemos, asegúrense de que llegue al estanque inferior. Este estanque está colina abajo, entonces se drenará. ¿Entendido? Entonces, ¡vamos, turbosaurios! ¡Eso se ve genial! Ven por aquí, Onky. Ahora por allá. Y bien. ¡Está listo! Ahora lo que tenemos que hacer es quitar la barrera. ¿Puedo hacerlo? Por favor. ¡Bien! ¡El agua se está moviendo! Es una maravilla lo que podemos hacer con el agua y la gravedad. ¡Estoy salvado! ¿Saben lo que quiero hacer? ¡Un momento de fotos con mis amigos heroicos! ¡No! ¡No! ¡No más lluvia! ¡No! ¡Rompiendo récords! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué están haciendo? Creí escuchar un terremoto Peter, es una competencia de saltos, no un terremoto De salto largo Será salto profundo ¿Qué tal si tienen su competencia en otro lado? ¿Quizás en el bosque? Mejor no, Katie ¿Por qué no van al desfiladero? ¿Desfiladero? ¿Cuál desfiladero? ¿Es muy profundo? Ajá, es muy profundo y peligroso ¿A dónde van, chicos? ¡Vamos a darle un vistazo! No haremos ruido esta vez Ahora sí vamos en serio, ¿no? Ríndete, Onky En tus sueños ¿Listos? Tres, dos, uno ¿Caer así no te lastima? ¿Ni siquiera a tu pancita? Tengo pancita de acero Deslizarme no me hace daño ¿Terminarás de construir la nueva carretera de hormigón? No, voy a romper un récord mundial ¿Y si los obreros regresan? Nos preocuparemos de eso cuando suceda ¡Wow! Ese es un largo salto Y una larga caída Ajá, una larga caída ¡Ja! Alguien está asustado Sí, asustado por ti Tú eres el que no sabe cuándo frenar ¿No sé cuándo frenar? ¡Suficiente! ¡Reto aceptado! Tres, dos, uno Espera, cambié de opinión Como dije, Thor tiene miedo Creo que sí puedes hacerlo, Onky Pero no deberíamos ¡Ah, sí! Saluden al campeón ¿Y cómo piensan bajar, Don Campeón? No tengo suficiente espacio para tomar impulso ¿Y el récord mundial? Creo que me atoré, Thor ¡Tendrás que bajarme de aquí! Es muy alto No alcanzo Toma esto No, eso no va a funcionar Mi plan no funcionó Creo que se me ocurrió uno mejor Planos de carretera ¿Y cómo eso nos ayudaría? Nada es imposible, Jerry Si Onky no puede cruzar al otro lado Pues nosotros... ¿Lo llevamos volando? Terminamos el camino ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Vamos, turbosaurios ¡Muchísimos! ¿Cómo no se ocurrió mientras comenzó? Hmm... ¡Recto! ¡Recto! ¡Una de las columnas se torció! ¡Ahora tenemos que hacer un montículo para que Chuck pueda poner las piezas en su lugar! ¡Hecho en tiempo récord! ¿Seguiste bien las instrucciones, verdad? Tranquilo, Onky. Hicimos todo según los planos. ¡Tres, dos, uno! ¡Saluden al campeón! ¡Bravo! ¡Cielos! La nueva carretera es muy suave. ¿Una carrera, Onky? ¿Y si mejor juegan al ajedrez? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Y bien, Thor! ¿Quieres saltar? ¡Vamos! ¡Pero primero terminamos de construir el puente! Joe por los cielos ¿Qué estás haciendo? Necesito algo original Bueno, tal vez deberías buscar otra modelo entonces ¡Jaque mate! Intentaré de nuevo Si no triunfas la primera vez, solo trata de nuevo ¡Jaque mate! ¿De nuevo? Esto es difícil, ¿no quieres hacer otra cosa? Lo que quieras, Katie y yo queríamos montarnos en la Rueda de la Fortuna hoy Pero no estaba abierto, así que tenemos todo el día libre ¿La Rueda de qué? ¿Qué es eso? Es una atracción muy alta en el Parque de Diversiones Y la vista es muy fantástica ¿La vista? Tengo una gran idea ¡Joe! Vamos a tomar las fotos en la Rueda de la Fortuna Escucha, es la foto que tanto estaba esperando Si nos vamos a la cima de la Rueda solo por un momento, sería perfecto ¡Perfecto! ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es la majestuosa Joe Lo siento Jerry, no estoy de ánimo Joe... Será tan único y genial ¿En serio no quieres ayudarme? Yo ya soy única y genial Y lo siento, pero nada me hará cambiar de opinión ¿Qué esperamos? ¡Entremos! ¡Vamos! Aprovechemos la buena luz ¡Mira! Hasta puedes sacar tu cabeza por arriba Jerry, ¿sabes manejar esta cosa? Solo ve en una dirección ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Lista? Yo creo que estás lista ¡Cuidado con la cabeza! ¡Es hermoso! ¡Puedo ver la ciudad entera! ¿Todo listo? ¡Sonríe, Joe! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvo? No temas, vuelvo enseguida ¡Jerry, date prisa! ¡Estoy asustada! ¡No se mueve! ¡Se averió o algo! ¡Jerry! ¿Tú, quién te crees que eres? Un increíble fotógrafo Un genio Y sobre todo humilde No hagas ninguna tontería Iré a buscar ayuda ¡No te muevas mucho! No me gusta esto, Boris No deberíamos entrar si está cerrado Bien, iré solo entonces Pero está cerrado No podemos esperar ¿Oíste eso? Alguien está gritando Es el viento Nadie más está aquí Traeremos a Joe sana y salva Chuck, intento ocultarte Cuando estemos en la ciudad Bull, llévalo en el contenedor Katie, vayamos en nuestras bicicletas ¡Vamos, turbosaurios! Bien, ¿alguien tiene idea de cómo bajarla? Parece simple Solo giraremos la rueda hasta que Joe esté seguro en el piso Oigan, tenemos compañía Boris y Bruno Tranquilos Jerry, escóndete ¡Qué mal! Supongo que ya no estamos solos ¿Qué hacen aquí, tontos? ¿Estamos debatiendo algo? ¿Crees que puedes cruzar este laberinto en menos de una hora? ¡Claro que puedo! ¿Quieres apostar entonces? Porque el reloj ya está corriendo para ustedes ¿Cómo se te ocurrió eso? Bull, asuma un ticolo que le sirve de plataforma a Chuck Y Chuck, necesitamos tu ayuda para girar la rueda Thor y Onki, ustedes tienen un trabajo más divertido Necesitamos que mantengan a Boris dentro del laberinto Muevan las paredes, bloqueen la salida Todo para que no salgan ¿Muy bien, equipo? ¡Vamos, turbosaurios! ¿Qué hay de mí? Es mejor que te quedes aquí y no empeores nada ¿Está bien? No entiendo Siento que ya hemos recorrido este camino antes Pero es como si cambiara o algo así ¡Sí! ¡Oh! ¿Necesitas una mano o un montacargas? ¡Qué bien! Yo estoy muy feliz de que estés bien Tienes que mirar estas fotos Sí Sí ¿Hablas en serio? ¿No pudieron? Dije que el laberinto era difícil Está bien, síganos Conocemos el camino Cuidado con mis turbinas Oye, soy un dinosaurio muy frágil, señora El autoside ¿Qué es lo que hacen, chicos? ¿Qué es lo que hacen, chicos? La limpieza primaveral La abuela dijo que podemos ir al cine Porque hicimos nuestros deberes ¿En serio? ¿Quiero ir? Nunca hemos ido al cine Suficiente por hoy Digo que nos tomemos un descanso Y vayamos al cine con ustedes Bien ¿Pero qué hay de choc? ¿No lo verán? Tengo una gran idea Yo vigilaré y les diré Si hay alguien en el camino Que pueda descubrirnos ¡Hurra! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Al cine! ¡Vamos, turbosaurios! 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 ¡Chuck! ¡Escóndete! ¡Falsa alarma! Solo me aseguraba de que estuvieras atento. Hola, niños. ¿Van a ver la película en el cine? Deberían apresurarse. No querrán perderse los comerciales. Tiene razón. No los perderemos. ¿Y qué son? No quedan boletos. Se agotaron. Debimos haber llegado más temprano. Ahora no hay boletos. ¡Rápido! ¡Escóndanse! ¡Vaya! ¡Qué publicidad tan increíble! ¡Oigan! ¡Vengan a ver! ¡Shh! ¡Son dinosaurios! ¡Enormes y aterradores! ¡No debimos venir a este parque! Nora, de casualidad, ¿puedes ver un camión enorme sobre esa pared? ¿O algo así? ¿Un camión enorme sobre esa pared? Es como si estuviera viendo la película. Queríamos ir, pero no pudimos ver nada. ¡Oigan! ¡No pierdan la esperanza! ¡Síganme! ¡Tengo una idea! Esto solía ser algo muy interesante. ¡Un autocine! Las personas veían películas en sus autos. Cuando abrieron el cine en la ciudad, las personas dejaron de venir. Pero podemos reconstruirlo. Está claro que un cine no es suficiente. Y como la audiencia son solo autos... ¡Brillante! ¡Ya entiendo todo! Al transformarnos, podemos ver películas sin tener que escondernos. Pero lo primero. Hay que quitar los escombros, hacer un plano y limpiar el área. Luego haremos la pantalla. ¿Alguna pregunta? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡A la derecha! ¡No se olviden de ese espacio! Gracias, chicos. Se ve increíble. Ahora seremos la audiencia. Radio Controlando. ¡Buen pase! Estoy aburrido. ¿Qué están haciendo? ¡Qué buena jugada, Chuck! Si sigues así, creo que podrías ganarme. ¡Qué bien! ¿Ya te gané? Normalmente ganar toma más de un turno. ¡Mueve el caballo! ¡Vamos! ¡Mueve el caballo! ¡Tómala! ¡Sí! Recuerda, Peter. El trabajo del portero es jamás distraerse. ¿Qué? ¿Cómo ahora? Te lo dije. Arruinaste su juego y mi ajedrez, Jerry. Esos juegos son tontos. Estoy aburrido y no quiero jugar ninguno de esos. Jerry, ya sé qué podrías hacer. Es una vieja radio. Estaba en el ático de mi abuela. ¡Míralo! Durante el final de la tarde se esperan nubes dispersas sin probabilidad de lluvia, hasta que fuerte congestión por la autopista central. Recomendamos tomar la desviación al sur de la calle principal. ¿Lo ves? Ahora podrás escuchar todo lo que pasa en la ciudad. Creo que deberíamos visitar a la abuela. ¿Jugamos después? Tenemos un avión a escala. Y la tía Nora quiere probarlo en el patio. Recuerden, niños. Debemos primero leer las instrucciones. Muy bien. Boris, enciéndelo. No funciona. ¿Estará roto? Tía Nora, quizás deba soltarlo. ¿Cómo? ¡No! 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 Boris, deja que tu tía Nora controle el avión. Yo fui quien leyó las instrucciones. ¡No! 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 Bueno, creo que se ha ido. ¡Descuiden! Encontraremos su avión. ¡Jerry! ¿Dónde está Jerry? ¡Tenemos una misión para él! Parece que tendremos una semana de mucho calor. ¡Oh! ¿Juegos en el agua? ¿Por qué no lo había pensado antes? ¡Qué curioso sonido! ¡Qué extraña señal! Suena como un S.O.S. S.O.S. es una llamada de auxilio. Significa que alguien necesita ayuda. Apuesto que es un enorme avión. Tal vez atrapado en la tormenta. ¿Qué podemos hacer? Debemos construir una pista de aterrizaje. El avión está a punto de llegar. Thor, despeja la pista de aterrizaje. ¡Bull, puedes aplanar el suelo! Ajá. Chuck, prepara la pista de aterrizaje. ¡Ponky, aparta todos los troncos! Joe, tus faros serán las luces perfectas para el aterrizaje. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Allá puedo ver el avión! ¿Qué es esta cosa? ¡Es el avión! ¡Un juguete! Muchas gracias a ambos. ¿Cómo lo encontraron? Buscamos por todas partes, con ayuda de unos amigos.